Muchas gracias Florcita de Retama Así es Gracias Con esto nos vamos Con esto nos vamos, gracias Gracias Roy Bando y gracias Rony Colosón Vamos a continuar, damas y caballeros Gracias En este año el aniversario El Ingeniero Vamos, gracias mis señores Se atando y se atando Son pelús Y donde está la manchita de Zanelle Donde está la mujer de Zanelle Suertando, suertando, suertando Suertando, suertando Suertando, suertando Palmas arriba Y la palma arriba Y la palma arriba Y la palma arriba Y la palma arriba Y esta para ti mi amor Escúchalo ¿Qué tal dice? Con agua de llenas, carnaval, toquita mona Carnaval, bella guantabal, carnaval, guanapas, asesor Atacao Con agua de llenas, carnaval, toquita mona Yo soy la, bella guantabal, carnaval, guau, guau, yo pues de mi chiquita Cachando, bailando, bailando, yo te he conocido Y te agarré, los carnavales, carnavales, yo me enamoran Cachando, bailando, bailando, yo te he conocido Y te agarré, los carnavales, yo me enamoran Y donde hasta los enamorados, arriba los enamorados Enamorados arriba, enamoraditos arriba señores ¡Que viva el amor! ¡Esa! ¡Fuevanse! 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 ¡Sate chiqui! ¡Esa! ¡Y donde hasta la manchita pasadere! ¡Donde hasta la manchita pasadere! ¡Barras arriba! ¡Barras arriba! ¡Aquí, tú! ¡Ah, dice! ¡Con aguantaleñas, carnaval, taquita mona! ¡Tú, tú ya! ¡Ay, aguantaleñas, carnaval, guagua, yo te he conocido! ¡Eso! ¡Con aguantaleñas, carnaval, machita mona! ¡Salucha! ¡Ay, aguantaleñas, carnaval, guagua, yo te he conocido! ¡Dice! ¡Cachando, bailando, yo te he conocido! ¡Cuántate! ¡Y los carnavales! ¡Ahora! Y yo me enamoran ¡Salud, bailándole! ¡Cachando, bailar! ¡Cachador! ¡Y yo te he conocido! ¡Salud! ¡Eso! 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 ¡Y los enamorados! ¡Y las manos arriba, señores! ¡Sal! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Ahora! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Tu grupo! ¡Tu grupo! ¡Más rapidoso! ¡Más rapidoso! ¡Claro! ¡Salud, Paul! ¡Salud, Oscar! ¡Eso! ¡Sigas cantando fuerte! ¡Ahora dice! Con el bolerito, carnaval, morado, florece ¡Morado! Con el traicionero, carnaval, nunca permanece ¡Bailando! Con el roberito, carnaval, morado, florece ¡Sí, quizás! Con el traicionero, carnaval, nunca permanece ¡Eso! ¡Cantando, bailando! ¡Bailando! ¡Yo me conocí! ¡La lucha! ¡De los carnavales! ¡Tómalo! ¡Yo me enamorando! ¡Ahora dice! ¡Cantando, bailando! ¡Salud! ¡Y el tiempo ha sido eso! ¡En los carnavales! ¡Cantando, bailando! ¡Yo me enamorando! ¡Chau! ¡Oye, Mari! ¡Ya nos vamos, Marija! ¡Salud, Sónia! ¡Dana, Maniproducciones! ¡Salud, salud! ¡Te lo dice Rony Corazón! ¡No, vamos! ¡Salta que salta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salta que salta! ¡Salta que salta! ¡Ahora! ¡Y los brazos arriba! ¡Arriba! ¡Puedos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Vamos! ¡Y dónde está la manchita más alegre! ¡Dónde está los cerveceros! ¡Las chelas arriba! ¡Eh! ¡Las chelas arriba! ¡Eh! ¡Y dónde está los cerveceros! ¡Salta que salta! ¡Las chelas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Vamos con mi cachá! ¡Carnaval! Yo me enamoraré ¡Arriba las manos, señores! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Ronnie! ¡Arriba, abajo! ¡Chao, Perú! ¡Gracias, Espinar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! ¡Se viene el flosito de retama! ¡Ya se viene, Wey Lira! ¡Señoras y señores! ¡Y dónde están los perroceros, amigos? ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Es que hay llanas, cuéretas! ¡Is que hay llanas, cuéretas! ¡Ah! ¡Bóntate el pico! ¡Sí! ¡A la mierda, chola! ¡¿Por qué?! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Is que hay llanas, cuéretas! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Ontate el pico! ¡Chica! ¡A la mierda, chola! ¡Y la mano conmigo, señores! ¡Chao! ¡Y chao! ¡Y chao! ¡Tupanán, Quistama! ¡Milar! ¡Tupanán, Quistama! ¡Feliz aniversario! ¡Maravilloso del Cusco! ¡Chao, Perú! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Y nos vamos a bailar los chicos! ¡Claro! ¡Nos vamos a bailar los! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Is que hay llanas, cuéretas! ¡Bailalo! ¡Contate el pico! ¡Chica! ¡A la mierda, chola! ¡Fuerte! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Extra! ¡Contate el pico! ¡Qué! ¡Te vas a la mierda, hermano! ¡Chao, Perú! ¡Gracias! ¡Soltando! 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 ¡Todo el mundo! ¡Soltando! ¡Todo el mundo! ¡Soltando! ¡Todo el mundo! ¡Soltando! ¡Chao, Perú! ¡Chao, vecinar! ¡Chao, gordita! ¡Chao! ¡Chao, pecosacha! ¡Chao, gordita! ¡Chao! ¡Chao, pecosacha! ¡Eh! ¡Gracias, Vinar! ¡Gracias! ¡Y las manos de arriba! ¡Eh! ¡Y las manos de arriba! ¡Eh! ¡Y las manos de arriba! ¡Eh! ¡Muchos rumos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Maravillosos! ¡Maravillosos! ¡ üstuncologist! ¡Gracias! ¡Yeah! 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 ¡Yo, yo, 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 yo!